Tengo una pregunta. Muy buenos días. La Universidad de Antioquia da la bienvenida a la primera versión de la Feria de Internacionalización e Interculturalidad de la Facultad de Enfermería, Proyectando Cuidadores Globales. Un programa institucional liderado por el Comité de Cooperación Interinstitucional de la Facultad de Enfermería, con el apoyo y la Dirección de Relaciones Internacionales de nuestra alma mater. Entre las actividades académicas y culturales de la Feria, se encuentra el ciclo de Cocina, Cultura y Cuidado, con invitados de México, Brasil, España y Chile. Hoy, iniciamos con un país hermano, México, y con una universidad aliada y que llevamos en el corazón, la Universidad Colima de México, con el ciclo denominado Día de los Muertos y la Tradición Culinaria Mexicana. Saludamos muy especialmente a la decana de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia, Claudia Patricia Lopera Arrubla, a la Coordinadora del Comité de Cooperación Interinstitucional, Alexandra María Bolívar Zapata, a nuestros ponentes del día de hoy, a la Maestra Magdalena Sánchez-Ufina, a la estudiante María Fernanda Guerrero y al enfermero egresado de nuestra alma mater, Hernán Álvarez. Además, saludamos también al equipo de la Dirección de Relaciones Internacionales, asimismo como a los profesores, estudiantes, egresados e invitados que nos acompañan hoy. Para dar inicio a este ciclo de Cocina y Cuidado, los invitamos a que escuchemos el himno de la Universidad de Antioquia, anfitriona en este evento. Permítame, por favor, comparto pantalla con ustedes entonces el himno de la Universidad. La Universidad de Antioquia La Universidad de Antioquia, anfitriona en este evento. La Universidad de Antioquia, anfitriona en este evento. La Universidad de Antioquia, anfitriona en este evento. ¡Gracias por ver el video! 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 quien también tuvo la oportunidad de realizar un semestre académico de intercambio a la Universidad Colima, México. Un agradecimiento muy especial también a la Dirección de Relaciones Internacionales de nuestra universidad y a todo el equipo administrativo de nuestra facultad. Bienvenida entonces, profesora Magdalena, le doy entonces el espacio. Muchísimas gracias. Gracias. Realmente es para nosotros un honor, un privilegio estar el día de hoy con ustedes. Agradezco a la decana de la Universidad de Antioquia, agradezco al Comité de Movilidad Académica, a la profesora Alejandra Bolívar y a todos los docentes, estudiantes que integran la Facultad de Enfermería. Realmente sin ustedes, sin todo ese cuerpo de trabajo, no podríamos llevar a cabo estos importantes eventos. A nombre de la doctora Genoveva Amador Fierros, directora de Relaciones Internacionales y Cooperación Académica de la Universidad de Colima, de nuestra máxima casa de estudios. La licenciada Glenda Angélica Guerrero Orozco, directora de la Facultad de Enfermería. Les quiero enviar a través de sus conductos un saludo afectuoso. Y quisiera iniciar esta primera feria de internacionalización con una de las celebraciones más importantes. Les preparamos un video con una de las celebraciones más importantes para nuestro país, que es el Día de Muertos, donde se muestra el color, la creatividad, el amor, la belleza interior y la belleza, obviamente, exterior, donde todo el esfuerzo se conjuga para celebrar la vida después de la muerte. El mexicano vive la muerte de una manera dual. Por un lado, el duelo, el dolor, y por otro, lo celebramos con esa festividad, con la comida, con la alegría, con la algarabía, con el folclor. La UNESCO, en el 2008, declaró el Día de Muertos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Por eso, quisiera darles una muestra pequeñita de un video que prepararon nuestros estudiantes de tercer semestre de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Colina. Adelante. Hola, buenos días. Mi nombre es Fernanda. Soy estudiante de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Colina. Primeramente, agradecerles a la Universidad de Antioquia por la invitación a través de Relaciones Internacionales a su primera Feria de Internacionalización e Interculturalidad, Proyectando Cuidadores Globales. Queremos darles una pequeña muestra de lo que es nuestro México en cuanto en el cuidado, gastronomía y cultura. Les hablaremos un poquito sobre nuestra celebración más emblemática, que es el Día de Muertos. La muerte para los mexicanos, al igual que para toda la humanidad, es un motivo de rituales. Aquí en México, cada estado tiene su propio ritual y cada uno lo vive de manera diferente. En México, además de las celebraciones que se dan al momento de que alguien muere, hay especialmente dos días al año que se dedican a recordar a todas aquellas personas que han muerto, el 1 y el 2 de noviembre. ¿Saben lo que es el altar de muertos? Bueno, es el elemento principal para rendirles cultos a nuestros difuntos. Esta tradición viene desde nuestros antepasados, en donde los muertos regresan el día 1 y 2 de noviembre para convivir con la familia. Las ofrendas que se colocan en dicho altar expresan sentimientos de amor, gratitud y veneración hacia nuestros difuntos. El altar de muertos cuenta con varios elementos, por ejemplo, el mantel y la sal, que por su color blanco nos representan la pureza. También se pone incienso para limpiar el lugar de malas vibras antes de que lleguen los difuntos. También se utilizan velas o veladoras, que se utilizan para guiar el camino de los difuntos, y el número de velas va a depender de cuántos difuntos queremos recibir en el altar. También se pone agua, porque en el camino que hacen los difuntos hacia nuestro mundo puede causarle sed y con esto la va a saciar. También se pone comida y pan de muerto para que ellos puedan tener un festín cuando lleguen. Y por último se pone la flor de Sempasuchir, que por su color amarillo y su forma circular representa el sol y representa luz. Existen diferentes tipos de altares. Existe el de dos niveles, el cual representa cielo y tierra. Luego está el de tres niveles, que representa cielo, tierra y purgatorio. Y por último tenemos el tradicional, que es de siete niveles, y este representa los siete pasos o escalones que tiene que atravesar el muerto para poder descansar el paz. En cada nivel se van a colocar las diferentes ofrendas. En el primero o el más alto se va a poner lo que es la foto de un santo al cual el difunto era devoto. El segundo nivel es reservado para las ánimas del purgatorio. Aquí se coloca lo que es la veladora y un vaso con agua. En el tercer nivel se coloca lo que es el platito de sal para limpiar la pureza de las ánimas. Después, siguiendo, se pone lo que es el pan de muerto. Y continuando en el quinto nivel está lo que son las comidas, bebidas y fruta preferida del difunto. En el sexto nivel se coloca lo que es la fotografía del o de los difuntos a los cuales queremos recibir para ofrecerles el altar. Y ya en el último nivel, que es el séptimo, se coloca una cruz que puede ser de cenizas, flores o veladoras. Qué rico pan tienes ahí, ¿no, Dani? Gracias, Julieta. Mira, este es un pan de muerto. ¿Sabes lo que es el pan de muerto? No, la verdad, ni idea. Bueno, el pan de muerto es una pieza fundamental en el altar de muertos. Es la fusión entre dos culturas, lo prehispánico y lo español. Todo tiene un significado. Por ejemplo, el círculo en medio representa el cráneo. Las canelillas que podemos observar a los lados simbolizan los huesos y las lágrimas de nuestros difuntos. Asimismo, que esté en cruz, significa los cuatro puntos cardinales que en ese tiempo representaban a los cuatro dioses. Tenemos a la serpiente emplumada, al dios de la lluvia, de la providencia y la primavera. Tiene una historia muy peculiar. En realidad hay distintas teorías sobre cómo surgió el pan. Pero en la actualidad la más aceptada es aquella historia que narra que en el tiempo prehispánico las doncellas y las princesas eran sacrificadas y brindadas a los dioses cuando ellos ganaban una batalla o al celebrar una buena cosecha. Su corazón era arrancado, lo metían en una olla con amaranto y hacían una especie de comida. Obviamente cuando los españoles llegaron no estaban de acuerdo con este sacrificio. Así que ellos quisieron reemplazarlo de una manera simbólica. Lo que hicieron fue crear otro pan en forma de corazón bañado con azúcar roja para que ésta representara la sangre de las princesas y las doncellas. Y era dado a los dioses para representar que habían ganado alguna batalla o celebrar una buena cosecha. ¿Qué opinas? Pues es muy interesante. ¿Y que eso forma parte de los elementos del altar? Sí, de hecho es una pieza fundamental, no puede faltar. Ok, pues ya hablando de los elementos del altar, ¿te gustan los perritos? Me encantan. Pues mira, yo también soy más de perritos. Quiero que sepas que hay un perrito que es proveniente de una raza muy endémica de aquí de México, especialmente de Colima, es el perrito Sol Escuintle. Y este es una parte fundamental en el altar de los muertos. Bueno, pues este animalito que carece de pelo ayuda a los difuntos a encaminarlos al mitlán, que es el lugar de los muertos. Y bueno, este animalito pues es muy especial, es muy característico, no tiene cabello. ¿Recuerdas la película de Coco? ¿La has visto? Sí, también me gusta mucho. Pues recuerdas a Dante. Sí, sí, sí. Pues Dante es un perrito Sol Escuintle, que posteriormente en el transcurso de la película se vuelve un avebrije. ¿Sabes qué es? Ni idea, ¿qué es eso? Bueno, pues un alebrije es una criatura, una mezcla de animales que tienen colores muy vibrantes. Bueno, pues Dante es un perrito que le salen alitas. Este convierte en un alebrije. Y bueno, estos alebrijes la gente cree, tiene la creencia de que es un guía espiritual. ¿Tú sabes cómo se originó esta emblemática criatura? No, ¿cómo fue? Pablo Lineras explica que estas criaturas las vio a través de un sueño. ¿Lo puedes creer? ¡Qué padre! Bueno, pues estos alebrijes, estas criaturitas, él menciona que las vio en un sueño. Decía él que estaba en una época donde estaba muy, muy enfermo, casi al borde de la muerte. Y pues en este momento él quedó inconsciente y llegó a soñar estas criaturas que gritaban alebrijes, alebrijes. Y fue así como surgieron estas criaturitas muy emblemáticas de la tradición del Día de Muertos. Y bueno, pues este hombre les dio vida a partir de esculturas hechas de cartón porque su oficio era ser cartonero. Les platicaré sobre el origen de la Catrina. Esta como tal comenzó durante los gobiernos de Porfirio Díaz, Sebastián Ardo de Tejada y Benito Juárez. Durante esos periodos, las personas de la clase media hacían escritos donde criticaban a su país específicamente sobre la parte económica. Por ende, también hacían críticas sobre las personas de clases privilegiadas. Estos escritos eran redactados de manera burlona o con burla hacia estas personas. En donde podían incluso hacer dibujos, ya sean representativos a cráneos o esqueletos, para darle como esa visión más amplia a estos. De hecho, estos se hicieron más famosos cuando se empezaban a publicar en los periódicos que en su época el más visto era el de combate. La Catrina fue creada estrictamente por el caricaturista mexicano José Guadalupe Posada, en donde él otorga el nombre de la calavera garbancera. Esto en honor a las personas de clase baja que se dedicaban al comercio del garbanzo. Ya que estas personas querían ser como las personas europeas y copiar su estilo de vida, porque creían que su cultura y su país no les favorecía del todo y querían como seguir los mismos pasos de ellos. Es por eso que la calavera cuenta con un sombrero en representación a esas personas que quisieron intentar ser lo que realmente no eran y podían lograrlo. Después de esta obra pasó a Diego Rivera, en donde él por fin le da el nombre de la Catrina, en el año de 1947. Lo hizo en una de sus obras, la cual era Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. De hecho, él quiso darle como otra visión a la Catrina y él decidió hacerle unos pequeños cambios, en donde él le dio una vestimenta más fina, le dio porte e incluso le dio elegancia. Cabe destacar que estas van acompañadas de calaveras literarias, en donde básicamente estos son escritos que las personas van a ir redactando, en donde también van a hacer burla tanto a la vida o a la muerte, para así recordar a esos seres queridos que ya han partido. Estas se leen en las vísperas del 1 y 2 de noviembre y son muy típicas y de hecho hasta graciosas. En cuanto a las características de la vestimenta, tenemos que podemos utilizar en la parte de la cabeza dos opciones. Una, un sombrero que represente justamente esa peculiaridad de riqueza que quería dar Diego Rivera. O podemos optar por alguna diadema que sea hecha de flores en pazúchil, que son muy comunes y muy típicas, ya que su color especial naranja hace muy referencia a esta época. En cuanto a la vestimenta del traje, este tiene que ser de la época más como colonial, que sea más representativo y justamente también de ese impacto de personas de dinero. El maquillaje puede haber infinidad de variaciones. Esta puede ser desde un maquillaje muy sencillo, en donde se hagan algunos retoques simplemente y en donde puede ir de hecho hasta más elaborado e introduzcan o se vayan como acomodando en nuestro rostro, incluso en la piel, en todo nuestro cuerpo, objetos ya más como elegantes, que den ese porte, esa elegancia que quería Diego Rivera. Los colores más significativos también que podemos utilizar en un maquillaje son el rojo, el blanco, el negro, el azul y podemos hacerlo tan llamativo como uno desee. En cuanto al calzado, se recomienda que este sea alguna bota o un zapato, pero de tonalidad oscura, ya que también eso semeja y hace más conjunto a nuestro vestimenta. Bueno, creo que después de todo lo anteriormente dicho por mi compañera y por mis anteriores compañeras también, creo que está bien más decir que México tiene una cosmovisión única acerca de la muerte. Tanto así que el Día de Muertos está declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. Entonces es como wow, es algo muy característico de México y está de más decir que creo que la muerte engloba demasiados sentimientos, muerte, terror, incertidumbre y creo que el miedo a trascender es común, pero también era considerado una virtud. Y los antiguos mexicanos creían que al momento de trascender viajaban al Mictlán y aquí se convertían en dioses y trascendían eternamente. Entonces ellos decían, ¿cómo temerle a esto? Entonces los ritos funerarios y de duelo resultan o hablan de la sabiduría que tienen las personas para hacer frente a la tristeza que dejan nuestros seres queridos. Entonces intenta hacer todo esto lo más ameno posible para que nosotros recordarlos en la trascendencia de los años. Creo que es incluso difícil hablar acerca de todas las expresiones que tiene el mexicano acerca de la muerte. Y creo que también es importante reflexionar que más allá de celebrar la muerte o los altares de muertos, si realmente se está celebrando incluso la vida, si se está celebrando la intensa trascendencia de la vida en las inmediaciones de la muerte. Esto porque paradójicamente el mexicano tiene en cuenta que el día de muertos, específicamente el primero del 2 de noviembre, es un encuentro, un renacimiento que tenemos con nuestros seres queridos. Y busca la manera de recordarlo, como anteriormente se había mencionado, con los altares de muertos, incluyendo cosas que caracterizaban a esa persona y así poderlas recordarlas y tener un momento íntimo con ellos específicamente esos días. Poniendo cosas, fotografías de ellos, cosas que les gustaban, comidas que les gustaban, y así sentir que al menos en algún punto de nuestra vida nos sentimos más cercanos a ellos. Bueno, ahora vamos a realizar el típico pan de muerto. Y bueno chicos, ahora les vamos a presentar lo que son los ingredientes. Para esto es muy importante que nosotros agreguemos ralladura de naranja. También es muy importante agregar una taza de harina. Y también es muy importante agregar la mantequilla en trozos. Y bueno, también nosotros vamos a necesitar vainilla y un poco de canela. A continuación también se tiene que agregar tres huevos y mezclar todo hasta que quede una masa parecida a esta. Después esto se coloca en el horno a 360 grados por 15 minutos. El producto final quedaría el pan de muerto, que se coloca a las flores de acer, que es lo que le da el sabor y olor típico al pan. Julieta, ¿tú cómo celebras el Día de Muertos? Bueno, pues ya como lo platicábamos anteriormente, el día 2 de noviembre, que es donde nosotros llevamos a cabo esta celebración, pues mi familia se junta, nosotros elaboramos el altar, ponemos los elementos que son muy importantes y la comida favorita del difunto que nunca debe de faltar. Que si le gustaban los sopes gordos, pues nosotros le vamos a colocar los sopes gordos en el altar. Y bueno, quiero darte un dato muy importante que quisiera que todo el mundo lo conociera. Bueno, pues quiero que sepas que la UNESCO, el año 2008, este lo reconoció como patrimonio cultural del mundo, porque es una celebración muy hermosa, muy vibrante, llena de muchos colores. Bueno, en mi familia celebramos primero el Día 1, donde conmemoramos a todos aquellos niños que se nos fueron antes de tiempo. Primero vamos al panteón, limpiamos lo que es su tumba y colocamos pequeños juguetitos para que los niños puedan venir y disfrutar los juguetes con los que anteriormente jugaban en vida. También le hacemos el pan de muerto, pero una porción más pequeña. Y en este caso también podemos agregar lo que sea más colorido y un poquito más de azúcar. Pues, ¿a qué niño no le gusta el pan? Pues sí, muy delicioso. Y pues es también una forma de hacerlos saber que todavía los amamos, aunque no estén con nosotros. Y bueno, también nos gustaría hablar un poquito de las calaveritas literarias. ¿Tú las conoces? Claro, a veces nos juntamos en la noche, el día 2 de noviembre y realizamos algunas con mi familia. De hecho, tengo una aquí anotada. Ok, ¿me la puedes decir? Por supuesto. Dice, Pues creo que nosotros ya nos jodimos. Pues sí, porque no traemos cubrebocas. ¿Y en qué consisten las calaveritas? Bueno, las calaveritas son pequeños poemas en donde nosotros hacemos una pequeña burla hacia la muerte. Ok. Ya que en esta celebración nosotros no estamos tristes, sino es una manera de estar alegres. Porque esta es la fecha donde nosotros convivimos con nuestros seres queridos que ya no se encuentran físicamente con nosotros. Y bueno, yo los quiero invitar a todos a que celebren la vida después de la muerte. Bueno, ahora maestra Magdalena, daré paso a su presentación para que nos continúe contando de este especial. Bueno, pues lo que acaban ustedes de ver fue un pequeño video. Fue una muestra de lo que es la representación de esta celebración tan importante para los mexicanos que es el Día de Muertos. La celebración de la vida después de la muerte. La siguiente, maestra. Y bueno, toda esta celebración, toda esta algarabía, toda esta representación con colores vistosos, los alebrijes que son los guías espirituales, los altares, el honrar a todos nuestros seres queridos que ya no se encuentran con nosotros. Es una manera de acercarnos a ellos, es una manera de acercarnos a ellos, es una manera de acercamiento, es una manera de sanar un duelo, es una forma de trascender. Así lo visualizamos los mexicanos, es una manera de trascender y acompañar o estar más cerca de nuestros seres queridos y no sentir la muerte como algo, como un evento tan trágico y tan lejano. Este día, el día 1 y el día 2 de noviembre, es motivo de fiesta y celebración en todo nuestro país. Realmente es algo maravilloso el poder externar o el poder celebrar un evento tan bonito como es el Día de Muertos. Y bueno, ¿qué celebración pudiera llevarse a cabo si no es a través de la comida? La comida es una de las instituciones fundamentales de toda cultura, de cualquier sociedad. La comida va distinguiendo, separando, pero al mismo tiempo uniendo al ser humano. Es una de las instituciones más importantes. La comida une a las familias, une a las naciones, es un espacio de convivencia, es un encuentro entre generaciones, es una transmisión de valores donde se discuten los asuntos más valiosos del ser humano. Desde su existencia, desde su nacimiento, desde la celebración de una boda, de un evento, un bautizo, de una graduación, hasta la muerte. La comida nos acompaña en toda la línea de la vida. En el 2010, la gastronomía mexicana fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Tecnología. La comida mexicana es una mezcla de sabores, una explosión de colores. Es tan diversa, tan diversa y nuestra base es el maíz. El maíz con ese colorido, el maíz negro, maíz rojo, el maíz amarillo, el maíz blanco, es una mezcla de colores y obviamente que no pueden faltar nuestras especies y los chiles. ¿Quién visualiza México y entonces no piensa en el picante en los chiles? Entonces, nuestra tradición y cultura de la cocina es un legado, un legado que queremos exponer al mundo. Y como les comentaba, la comida mexicana es eso, esa explosión de sabores, de colores, ese regionalismo en cada uno de los platillos se expresa, se expresa cada cosmovisión del ser humano. Un ejemplo es un platillo que vemos por ahí como es el mole, muy tradicional, el mole de Puebla que se utiliza en las festividades más importantes. El chile nogada que también es originario de Puebla, donde se visualiza esos coloridos, el color blanco, el rojo y el verde que simboliza nuestra bandera, nuestro símbolo nacional, los colores de nuestra bandera. Los sopitos, el pozole de colima, los tamalitos, el pan de muerto, los atoles, las tostadas. Todo ese explosión de colores y sabores nos identifican y nos ayudan a que cada uno vayamos identificándonos o cada región diga, bueno, este es lo que nos representa, esto es lo que nos une y esto es el platillo en torno al cual celebramos. Siguiente, maestro. Este espacio de convivencia familiar, esta transmisión de valores es tan importante. Los encuentros, las celebraciones, la comida siempre nos une. La comida es el alimento de los vivos, pero también dicen que es el alimento espiritual de los muertos. Por eso en el Día de Muertos la celebramos tanto con esas ofrendas, esos festines que le damos a nuestros seres queridos, donde nosotros preparamos su comida favorita, donde ellos bajan y entonces celebran con nosotros, comen, bajan a la mesa y ahí estamos. Esta transmisión de valores que desgraciadamente con la cuestión de la globalización se está perdiendo es algo que tenemos que cultivar para ese momento íntimo en la mesa donde nosotros compartimos con nuestros seres queridos. No se debe de perder, no se debe de perder, la tecnología no es bienvenida en la mesa, es siempre tan importante reconocer que las cuestiones de la modernidad y la globalización no nos quiten esta cultura, este fundamento principal que es el convivir con nuestros seres queridos en la mesa. Y bueno, ¿por qué es importante o por qué a través de la comida o nosotros transmitimos al mundo tanto? El oler, el tocar, el saborear, el oír, el ver, el pensar en comida nos hace pensar en nuestro alrededor, pero eso también nos da identidad, ¿sí? Los rituales alrededor de la comida también nos dan ese acercamiento y el entender o el conectarnos a través de esos sentidos como es el olor, el sabor, la visión, el gusto nos ayuda también al entendimiento. Hay diversa, la diversidad cultural es tan importante, es tan importante que nosotros entendamos, conozcamos a través de la gastronomía de cada una de las regiones nacionales, internacionales, cuáles son esos rituales, cómo nosotros nos conectamos y qué es el mensaje o qué podemos reconocer más allá de lo que es la comida. Sin duda, la comida nos marca una diversidad y momentos vitales para el ser humano. La convivencia, la trascendencia al momento de comer nos ayuda a darle esa fuerza vital, la divinidad y al mismo tiempo alimentarnos de ella. La siguiente manera. Algo también que es muy importante es la competencia cultural. La competencia cultural en la formación de los proveedores de cuidados es fundamental. El cuidado bajo la dimensión transcultural nos lleva a cuidar al otro con respeto, con sensibilidad, con entendimiento y con disposición para poder abrazar esas diferencias culturales. La diversidad es uno de los tesoros más valiosos del ser humano y bueno, una de nuestras políticas de la Universidad de Colima es la política de internacionalización, donde expresa que la Universidad de Colima prepara a su personal y estudiantes para entender, trabajar, trabajar, aportar y convivir con éxito en la sociedad del conocimiento en ambientes multiculturales. Las competencias culturales son muy importantes para nosotros poder cuidar al otro y entender que no estamos aislados, que estamos en un país con aspectos multiculturales y vivimos en un mundo globalizado. Y bueno, esas competencias globales se llevan a cabo a través de estos espacios, de este espacio que estamos fomentando ahorita desde la virtualidad con esta primera feria de internacionalización. Y esta competencia también se lleva a cabo a través de los intercambios académicos, de los estudiantes que nos visitan, semestre con semestre, año con año, donde nosotros compartimos esa interculturalidad, donde nosotros vivimos la diversidad, donde nosotros aprendemos de nuestros estudiantes, de los estudiantes, de los profesores visitantes y los estudiantes que van y a través de esas movilidades, ellos nos ayudan a que vivamos esa internacionalización en casa. Yo creo que esta fotografía les trae unos recuerdos bonitos, ahí está Hernán y todas esas mujeres maravillosas, Dianita, todas, todas tan lindas, que es de su intercambio académico que tuvieron con nosotros en la Universidad de Colima. Y bueno, la cultura de los cuidados y del ser humano es tan importante, el entendimiento, que a través de esas creencias, a través de todo lo que ellos representan, a través de la gastronomía, a través de la forma de vida, a través de cómo ellos viven su cultura, si nosotros la entendemos, nosotros vamos a poder cuidar de ellos, de estar más inmersos en su cultura. Una manera de nosotros entender o tener ese entendimiento es visitarlos, llegar a sus lugares sin sentirnos invasores, sin llegar como conquistadores, sino llegar con ese respeto y abrazar esa cultura, para entenderla y para cuidar a partir de sus necesidades, no a partir de lo que yo creo, sino a partir de lo que el ser humano requiere y me dice que necesita. La siguiente. También parte de que nosotros compartimos y vivimos toda esta competencia cultural es a través de la comida festiva, los encuentros en nuestra universidad, donde año con año nos recibimos estudiantes de todo el mundo, donde ellos a través de estos encuentros o de estas ferias, estos tianguis promueven su gastronomía, sus culturas, su vestido, su forma de vida. Por ahí pueden ver unos riquísimos petacones y unas, son esas tortitas tan ricas que son las arepas y que realmente las extraño tanto. La siguiente. Y bueno, ahí están también otras actividades que realizamos desde la coordinación de la movilidad, donde recibimos estudiantes y tenemos esa oportunidad de conocer su cultura, de abrazarla y de aprender tanto uno del otro, de comunicarnos, de visualizar más allá y entender, porque solamente a través de la comunicación y el entendimiento podremos tener una equidad social y entonces podemos ser más sociable, competentes y culturalmente cuidadores, que realmente podamos proyectarnos de una manera global. La siguiente. Y bueno, ahí son otras fotografías donde los estudiantes extranjeros celebran con nosotros, donde nosotros les damos las muestras gastronómicas, pero ellos abrazan nuestra cultura, donde ellos construyen sus altares, donde ellos construyen sus piñatas y donde participan con la comunidad. Y este enriquecimiento nos ayuda precisamente a enriquecer nuestra cultura, tanto personal, universitaria, como entre las familias. Y bueno, yo quisiera invitarlos, ahí en el mapita, ustedes pueden ver dónde está Colima, que es un estado chiquitito. Tenemos de todo, tenemos montañas, lagunas, tenemos la playa, todo, todo tenemos aquí en Colima y estamos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Maestra Magdalena. Este espacio, a continuación, entonces abrimos un espacio para que también los participantes pregunten acerca del video, del plato o del tradicional día de muertos. Y mientras los participantes se animan a preguntar, maestra, me gustaría que nos dieran esas porciones o esas cantidades en la receta del pan de muertos. Porque personalmente me encantaría hacerlo. Claro que sí, claro que sí. Con muchísimo gusto. La receta ya por aquí está en el chat. Y si no está en el chat, ahorita en un segundito, ahí está. Ya está la receta. Sí, ahí vienen todos los ingredientes, el modo de preparación. Ya que en el video, pues se hizo una simulación. Hay que esperar hasta 45 minutos para que esa levadura suba. Y entonces no nos daba el tiempo. Pero aquí está la receta con muchísimo cariño. Muchas gracias, maestra. No sé si tengamos más preguntas acá en el chat. Algún comentario que los participantes se animen a participar y a preguntar de esta gran cultura, de esta gran muestra gastronómica que tiene México y que es tan reconocido y conocido en el mundo. Sí, muchísimas gracias. Yo realmente sí me gustaría invitar a los participantes a que hagan preguntas a nuestras estudiantes que elaboraron el video, están aquí presentes, una servidora. Me encantaría escucharles. Bueno, y mientras nuestros participantes se animan, entonces invitamos a María Fernanda y a Hernán para que nos compartan esa experiencia cultural e intercultural en su proceso de movilidad. Ya que ambos tuvieron la oportunidad de estar en las universidades que hoy, a través de esta cooperación, se encuentran en este evento de Cocina, Cultura y Cuidad. Entonces el micrófono es de ustedes, María Fernanda y Guilherme Hernán. María Fernanda, podríamos empezar con la presentación. Te la voy a compartir entonces. Gracias. 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 Maestra, comparto yo la presentación desde mi pantalla. María Fernanda, ya te la estoy compartiendo, tranquila. Permíteme un segundo, vuelvo y la coloco. Ok, mientras ya está la presentación. Excelente. Hola, buenos días. Mi nombre es María Fernanda Guerrero Gutiérrez. Estuve de intercambio académico en la Universidad de Antioquia en el mes de junio a noviembre del año 2019. Bueno, aquí estoy. Yo quería mi foto en la Universidad de Antioquia, en el monumento o algo así, más significativo que tienen en su campus central. Y bueno, aquí es mi presentación. Tengo 22 años. Soy estudiante de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia, de la Universidad de Colima. Actualmente estudio el séptimo semestre y también trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Trabajo como auxiliar de enfermería. Y bueno, quiero presentarles un poquito mi estado, mi pequeño estado que es Colima. Yo digo que es como un mundo chiquito, porque tenemos de todo. Tenemos volcanes, lagunas, ríos, lagos, playas, zonas arqueológicas. De todo lo que ustedes crean, aquí hay en Colima. Y lo mejor es que todo queda súper cerca. Bueno, yo viajé de Colima a Medellín el 8 de junio del 2019. Viajé sola. Me decían, ay, no te da miedo irte sola a intercambio. Yo decía, no, pues es una aventura que yo quiero tomar. Yo sé que ya voy a conocer personas. Y sí, en el aeropuerto me encontré con dos compañeros que iban también a la Universidad de Antioquia y con ellos me acompañé. Se llaman Itzel y Dylan. Bueno, al llegar a la Universidad de Antioquia, pues todos me recibieron súper bien. Tenían un mural muy bonito donde, en el que tenían fotos. Aquí había también fotos de la maestra Magda, de compañeros que habían ido, habían venido de intercambio acá a la Universidad de Colima. Y bueno, en la parte superior izquierda, es todo el campo central de la Universidad de Antioquia. La universidad es muy, muy grande y lo que me gustó mucho es que está llena de árboles. Es este, no sé, los estudiantes se la viven ahí en la universidad desde la mañana hasta la noche. Y los entiendo porque es muy, muy cómodo estar ahí en esa universidad. Es como que te sientes libre, es muy bonito. Y la que está en la parte derecha es la Facultad de Enfermería, que no se encuentra dentro del campo central, pero es cerca de ahí, a dos cuadras. Y bueno, aquí en la parte inferior izquierda, estuve con la maestra Alexandra y con Hernán, cuando fue lo de la RAE. Y mis compañeros, este fue el primer grupo con el que estuve en clase de cuidado al adulto 1. Les picaba el pulparito, les llueve dulces, pero no pudieron comerlos porque eran muy picantes para ellos. Siguiente. Llevé a cabo la clase de cuidado al adulto 1, en el cual se dividía como en tres parciales, por así decirlo. En la primera parcial, pues veíamos toda la teoría y todo el laboratorio. Y no solamente teníamos un maestro, es lo que me gustó, que teníamos diferentes maestros para cada tema que nos impartían. Y en cambio acá es como tu materia y solamente tienes un maestro para esa materia. Pero allá no, allá tienes muchos maestros y pues cada uno te imparte un tema diferente. En la siguiente, aquí estoy pues realizando algunos laboratorios que debes de pasar los laboratorios para poder ir a práctica clínica. En la siguiente, la práctica clínica estuve en el hospital Manuel Uribe Ángel, que está ubicado en Envigado, Antioquia. Ahí pues desarrollé muchas habilidades y tuve una profesora que la verdad era muy buena y pues tuve mucha paciencia porque es como que ese cambio completamente de cómo se llevan a cabo las prácticas. La siguiente. Y la práctica comunitaria, que ya es como en la tercera parcial, estuve en el centro de salud Pablo VI, en el barrio Pablo VI de Medellín, Colombia. Y pues ahí caminábamos pequeñas callecitas un poco inclinadas. Decían compañeros que eran calles raspanarices porque estaban súper inclinadas, pero a mí me encantaba porque pues ibas caminando, la vista en la llena es muy bonita y más desde si te vas a lo más alto. Ahí hacíamos consultas en los domicilios de las personas. Siguiente. Ahí al finalizar mostrábamos a todos nuestros compañeros como las actividades que habíamos hecho en la práctica comunitaria. Y eso nos lo dejaban a nuestra creatividad. Nosotros hicimos un museo en el que presentamos todas las actividades que realizamos. Otros compañeros hicieron como una obra de teatro en el que iban mostrando y la verdad son muy, muy creativos y me gustó mucho. La siguiente, esa fue el último día de clases en el que pues fue la demostración como de todas las actividades que realizamos y fue la foto grupal. Bueno, también llevé a cabo la clase de salud y trabajo en la empresa CEP, que es una empresa de electrodomésticos muy, muy grande. Y ustedes dirán, pero una enfermera, ¿qué puede hacer en una empresa de electrodomésticos? Realmente fue hacer demasiado porque identificas mucho los riesgos de trabajo que realmente en una empresa de ese tamaño son demasiados. Nosotros llevamos a cabo una actividad en la que identificamos personas que tenían factores de riesgo de hipertensión. Y entonces fue muy enriquecedor. Y en la siguiente, estuve en la clase de seminario de enfermería, en el cual esa clase se hizo muy enriquecedora porque nuestros compañeros colombianos pues veían como la información del empoderamiento de enfermería en su país y nosotros en nuestro país y también veíamos de otros países y realmente fue muy enriquecedora esa clase. La siguiente. Tuve la oportunidad de asistir al Congreso Nacional e Internacional de Atención al Paciente con Heridas y que fueron dos días. La verdad me gustó mucho y me dejó muchos aprendizajes. Y también, como a mí me gusta jugar fútbol, me invitaron a ser parte del equipo de fútbol de la Facultad de Enfermería, en el cual llegamos hasta cuartos de final. Y, pero, el convivir con mis compañeras, el salir a ir a traerte un rato, hacer algo diferente, era muy divertido. Y, bueno, no todo es escuela, ¿verdad? También uno va y conoce muchos lugares y la verdad sí conocí muchísimos. Mi sueño era conocer Guatapé, el subir a la Piedra del Piñol y yo dije que ahí era el primer lugar que quería ir. Entonces, sí, pues, tiene, Colombia tiene muchos lugares muy, muy bonitos. La siguiente. Lo que más extraño es ir a las fincas con mis amigos, en la mañana, bueno, a mediodía, comer el rico sancocho que lo preparan a leña, comer buñuelos, que los buñuelos son muy diferentes. Son estas buñuelos que se ven aquí, esos son los buñuelos colombianos, que son muy diferentes a los de México. Y lo que se ve atrás de esa bolita es la natilla que la preparan en Navidad. Y la Universidad de Antioquia tiene un programa, programa parcero, que me parece muy interesante porque al inicio te entregan un cronograma de las actividades y tú puedes ir a las actividades que quieras. Cada fin de semana te llevan a muchos lugares, al Parque Explora, Comuna 13, te recorren por todo Medellín. Y al finalizar te hacen una cena gala en la que, pues, vamos todos elegantes, cambiaditos y, pues, a disfrutar un poquito de la cena. Y bueno, cuando me preguntan que dónde se encuentra la Universidad de Antioquia, yo les digo que aquí, porque la Universidad de Antioquia marcó mucho mi vida, me hizo crecer tanto profesional como personalmente y siento que es una experiencia que te marca mucho y que llevas de por vida, que nunca la olvidas. Y pues, gracias. Gracias a ti, María Fernanda. Por acá, permítame, Hernán, antes de darte paso a ti, quiero leer algunos comentarios que hay en el chat. Me dicen por acá, me gustaría saber qué es esto de uno y medio cucharada de agua de azahar, así se dice, para poder hacer la receta que se ve muy fácil. Sí, voy a contestar esa preguntita, si me lo permiten. Bueno, la cucharada y medio cucharada de azahar, el azahar es un como saborizante que es de una flor de limón, esa es la flor de azahar, que le da al pan un sabor aromático como cítrico, muy rico, aparte de la ralladura de naranja. Y que aparte la flor es un símbolo, la flor de azahar es un símbolo de la pureza y la trascendencia de nuestros difuntos. Entonces, la flor de azahar es otro componente, otro ingrediente del pan de muerto. Si no hubiese este saborizante en líquido en Colombia, yo los invito a que hagan su propia agua de azahar, que serían las florecitas. Cuando el limón, no sé si en Colombia, yo pienso que tienen limones en Colombia, cuando el limón o las naranjas están floreando, ponen unas florecitas que nosotros les llamamos azahar, una flor aromática, blanca, preciosa. Y se puede, en una taza de agua, poner a hervir el agua y cortar, no sé, unas 20 o 30 florecitas. Cuando el agua esté hirviendo, bajar la llama de la estufa y entonces dejar que se coccione, que se coccione, se coccione, hasta que quede media, media tacita. Y esa sería su agua de azahar. Queda aromática y rica para hacer el pan de muertos. Bueno, también vemos en el chat algunos comentarios que dice, muchas gracias por tan bello evento, lleno de colores, música y comida. Felicito a las estudiantes por el video, porque nos permitió conocer más a fondo el gran significado que tiene para ustedes los mexicanos el Día de Muertos. También nos dicen que les encantó el video. Mil gracias por compartir esa cultura. Luzcan ligeramente dorados, espolvoreándolos con azúcar y sirve. No sé si acá, no entiendo. Es un comentario o una apreciación maestra. Es una apreciación de cómo se ve el pan, ¿verdad? Cómo se ve espolvoreado, ahí ligeramente doradito para saber cuándo ya está listo para sacarse del horno. Cuando ya está ligeramente doradito, entonces se saca y ya se espolvorea con azúcar. Muy bien, a Fernanda, muchas gracias por tan bellos recuerdos que te llevas de Medellín y especialmente pues de la universidad y de la facultad. Siempre serás bienvenida. Y muchas gracias por esta breve reseña que han presentado y hace viajar al lugar que nos muestran. Gracias a la maestra Malta por su compromiso con el programa Intercambio y a María Fernanda por su participación. También gracias a todo el personal de la Universidad de Antioquia. Muy bien, muchas gracias a todos los participantes. Hasta el momento esos son los comentarios que hay en el chat. Ahora le damos paso a nuestro enfermero y egresado, Hernán Álvarez, quien también tuvo la oportunidad de compartir y de vivir la experiencia de movilidad en Colima, la Universidad de Colima, México. Entonces, bienvenido, Hernán. ¿Tú harás presentación? Sí, así es. Buenos días para todos. Denme dos minuticos. Comparto la presentación. ¿Me cuentan si la ven, por favor? Sí, Hernán. ¿Le puedes dar modo presentación? Listo. Bueno, antes que nada agradecer a la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia y a la Facultad de Enfermería de la Universidad de Colima por su participación. Gracias por invitarme a este evento de tan alta importancia. Acá les voy a compartir un poco de la experiencia que viví en México teniendo un intercambio internacional. Yo soy enfermero en la Universidad de Antioquia. Egresé el año pasado. Bueno, ya la maestra Magdalena y María Fernanda hablaron un poquito de Colima, que es un lugar maravilloso, que a pesar de ser uno de los estados más pequeños de la República Mexicana, es un lugar donde se encuentran todos los climas. ¿Cierto? Desde frío, calor, playas, bosques y está el famoso volcán de Colima. Tiene la universidad cuenta con grandes espacios deportivos para el sano esparcimiento, como son canchas de fútbol, canchas sintéticas, piscinas, juegan béisbol, gimnasios, vole y playa. Entonces, hay mucho que hacer y mucho con que entretenerse en el lugar. Esa es la facultad de enfermería. El lugar que fue mi casa durante un semestre. Hubiera querido que hubiera sido más, pero bueno, algún día volveré. Estos son los laboratorios, las salas de simulación, el laboratorio de habilidades clínicas, donde nosotros realizamos las simulaciones antes de ir a hacer las prácticas asistenciales o comunitarias. La Universidad de Colima tiene un sistema de movilidad internacional muy bien estructurado, donde nos hacen la bienvenida, nos permiten intercambiar conocimientos con todas las personas que llegamos de otros países a realizar algún estudio, sea de pregrado o de posgrado, a la universidad. Salimos en Colima Noticias, que es uno de los periódicos de allá del estado, donde salimos por ahí en la foto. Los apoyos que nos da la universidad son apoyos todo el tiempo con profesores muy bien capacitados. Está también la Federación de Estudiantes Colimenses, donde también nos brindan apoyos con despensas, entre otras cosas. Nosotros recibíamos clases teóricas, donde teníamos unas clases que eran de obligatorio cumplimiento y también contábamos con algunas clases optativas. Dentro de las clases teóricas obligatorias estaba el cuidado de enfermería del adulto, gestión del cuidado y docencia en enfermería y dentro de las optativas teníamos urgencias prehospitalarias, terapias alternativas y cuidado crítico. Ahí están los grupos, son grupos pequeños y los compañeros con los que tuve la oportunidad de estudiar en México. Mucha simulación, teníamos la oportunidad de hacer laboratorios, al igual que en Colombia, en la Universidad de Antioquia, también en México se hacen laboratorios antes de ir a las prácticas, lo que le permite a uno pues como tener habilidades y destrezas a la hora del quehacer enfermero. Estos son algunos de los lugares donde tuve la oportunidad de realizar práctica clínica, que es el Instituto Mexicano de Seguro Social, el IMSS número uno, que queda en un municipio llamado Villa de Álvarez y también tuve la oportunidad de estar en el Hospital Regional Universitario de Colina. Dentro de la práctica, dentro de las prácticas que tuvimos en México, teníamos prácticas asistenciales y prácticas comunitarias. Las prácticas comunitarias las realizamos en asilos, donde mirábamos cuáles eran pues las principales necesidades de la población y nosotros desde la parte de enfermería, cómo podíamos impactar a estas poblaciones de manera positiva y mejorar pues sus estilos de vida, desde el quehacer enfermero. La práctica de gestión del área asistencial, como ya les había mencionado antes, el Hospital General de la Zona Número Uno en Villa de Álvarez, era un hospital donde hacíamos pues como todas las prácticas asistenciales, todo lo que era urgencias, todo lo que era cirugía y hospitalización. También teníamos una práctica de enfermería, que lo realizamos en el Hospital Regional Universitario. A diferencia de Colombia, en México, instrumentación quirúrgica es una profesión aparte. Instrumentación quirúrgica en México es una especialidad de nosotros los enfermeros. También tuve la oportunidad de presentarme a la Cruz Roja Mexicana como voluntario, donde hacía pues turnos algunos días de la semana y los hacía más que todo en las horas de la noche, que era cuando tenía disponibilidad de tiempo. Me dieron un curso de rescate en espacios confinados, de rescates en vehículos, fue una experiencia bastante gratificante para mí. Hablando un poquito de comida, cultura y tradición. Tuve la oportunidad de vivir el Día de Muertos, ya que yo me fui en el 2018, el periodo de agosto a enero. El Día de Muertos en México se celebra el 1 y el 2 de noviembre. Y tuve la fortuna de estar en Michoacán, en un lugar que se llama Janitzio, donde hay una isla que se llama Pátzcuaro, que fue el lugar de donde sacaron la película Copa. Es una tradición hermosa, es impresionante, aprende uno muchas cosas. Hablando de la comida, no, no hay nada que decir, es supremamente deliciosa, muy picante, eso sí, pero muy rica. Extraña uno comer el pozole, las tostadas, los sopes, los sopitos, los chilaquiles, las enchiladas. Platos muy típicos, las bebidas también son deliciosas. ¿Cómo es que se llama? Tijuana. Profe, me ayuda. ¿Cómo se llaman esas bebidas? Tejuino y tuba. Ah, tejuino. El tejuino es una bebida típica y propia de Colimas, es deliciosa. Esto tiene un sabor como dulcecito. ¿Y cómo se llama la otra bebida? La que es cafecita. Tuba. Y la tuba, son deliciosos. El tejuino es un sabor parecido al agua panela con limón, como nosotros decimos acá. La cultura es impresionante. En México, cada estado o departamento tiene su baile típico. El baile típico de Colima es el baile de la iguana. Es una cosa impresionante, es muy bonito. En cuestiones religiosas, es un país muy católico. En Colima queda la Basílica Menor de la Virgen de Guadalupe, lo que significa que en diciembre, que es la fiesta de la Virgen de Guadalupe, el 1 al 12, las dos partes de México donde más se congregan personas es en la Basílica Principal en Ciudad de México y en la Basílica Menor en Colima, donde las personas tienen un traje propio y le tienen mucha devoción a la Virgen. Aprendizajes significativos. El estar en Colima me permitió crecer como profesional, me permitió crecer como persona, aprendí a conocer una cultura diferente. Me di cuenta que así seamos personas que hablamos el mismo idioma, una palabra puede significar una cosa completamente diferente en México a lo que significa en Colombia. Lo que aquí puede ser una cosa simple en México puede ser un insulto. Entonces, eso me ayudó mucho a crecer. Aquí está una foto en el escudo principal de la universidad. Ese es como el símbolo más grande de la Universidad de Colima. La Universidad de Colima estudia, lucha y trabaja. No tengo sino palabras de agradecimientos con la Universidad de Antioquia por haberme dado la oportunidad y a la Universidad de Colima por haberme abierto las puertas. Una experiencia que le recomiendo a todo el mundo y que me gustaría repetir si pudiera. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Hernán. También por compartir esta experiencia en tu proceso de formación. Y quiero preguntarles a Hernán y a María Fernanda, precisamente cómo ya nos compartieron un poco de esa experiencia de movilidad, lo que más resaltan de cada una de las universidades. Inclusive nos compartieron muestras gastronómicas, culturales y todo lo que ustedes resaltaron de ambas ciudades, ambos países, ambos universidades. Mi pregunta va dirigida a cómo esto, esta experiencia, aporta en la formación como cuidadores globales e interculturales. O por qué creen ustedes que es importante ser un cuidador con una visión global e intercultural. Bueno, creo que conocer la perspectiva del cuidado en otro país es una experiencia sumamente enriquecedora, porque, pues como sabemos, una persona es un ser único, en el que incluyen muchos determinantes, como desde la sociedad, lo político, lo económico, su gastronomía, cultura, cuidado, todo eso influye en su salud. Entonces, el viajar a otro país te hace ver a esas personas como algo más global, te da una visión global. Y al momento de tú brindar esos cuidados, no solamente te enfocas en cómo según va a reaccionar la enfermedad, sino que también te enfocas en cómo todos esos determinantes pueden influir en la persona para que la enfermedad reaccione de una manera distinta. Entonces, pues, aunque seamos países un poco similares, nada, nada va a ser idéntico. Entonces, por ejemplo, no sé, en México, la gastronomía es más, como más dulce. Entonces, en Colombia es como usa mucho la sal, me di cuenta. Entonces, esas pequeñas cositas incluyen mucho la salud de las personas y es lo que te hace ver como, te da una visión más global. Gracias, Fernanda. Fernan. ¿Algo para compartirnos? Vite, profe, la pregunta, por favor. ¿Cómo esta experiencia, Hernán, aportó a esta parte de construcción y de formación del sujeto cuidador, del sujeto cuidador, con perfil global e intercultural? ¿Cómo crees que aporta? Bueno, a pesar de, como decía María Fernanda, a pesar de que somos dos países hispanohablantes, que hablamos el español, tenemos factores de riesgo que son diferentes. María Fernanda identificó que acá nosotros, de pronto, consumimos mucha sal. Yo identifiqué que en México comen muchos fritos, muchas grasas, mucha comida rápida, mucha gaseosa, pues ven la Coca-Cola por todas partes. Entonces, eso me permite tomar un punto de partida diferente a la hora de prestar y brindar un cuidado a una persona que tenga una patología determinada. Es decir, yo no puedo tratar a una persona diabética o hipertensa de la misma forma en Colombia a como la voy a tratar en México o en cualquier otro país. Porque a pesar de que se sufre la misma patología, los factores contribuyentes o desencadenantes de esta patología son completamente diferentes. Y si yo no aprendo a diferenciar eso, no voy a poder brindar un cuidado de calidad y no voy a poder lograr ese cambio en la salud y en la calidad de vida de la persona a la cual estoy cuidando. Gracias, Hernán. Por acá en el chat también nos dicen gracias, Hernán, por compartir tu experiencia tan bella. Agradecen a la maestra Magdalena y a María Fernanda por aceptar esta invitación que acerca nuestros lazos de cooperación. Y felicitan, brindan acá felicitaciones por el evento y por compartir las experiencias y los saberes a través del diario. Bueno, no sé si tengan acá algo especial más para compartir. Alguien de los panelistas, de los participantes quiera participar o la maestra Magdalena quiera hacer ya un cierre y concluir el evento. Yo tengo algo para decir. Claro, Hernán. De lo más gratificante de mi movilidad en México fue que me permitió ver la muerte con otros ojos. Ya no tenerle tanto temor a la muerte, ver a la muerte como algo más trascendental. Es un cambio como de estado. No pasa de estar como en estado sólido a un estado gaseoso, por decirlo de alguna forma. Ver las personas, cómo tienen esa conexión con sus difuntos, cómo les hacen esos tributos año a año para que así no estén en cuerpo presente, estén en espíritu. Eso fue algo que definitivamente me marcó. Entonces, le tengo mucho más respeto a la muerte y la valor, porque es un estado en el que todas las personas vamos a llegar en cualquier momento. Tarde o temprano lo vamos a vivir. No sabemos de qué forma va a ser, no sabemos la hora, no sabemos la manera, no sabemos quién nos va a estar cuidando. Entonces, crecí como persona, crecí como profesional y aprendí que la muerte es un cambio de estado, no es la terminación de algo, sino el inicio de algo. Sí, Fernanda. Pues que yo les recomiendo, sé que aquí hay muchas compañeras que van en tercer semestre. Entonces, yo les recomendaría realizar una movilidad académica, porque la experiencia de vivir en otro país es sumamente enriquecedora. Pues creces tanto personal como profesionalmente, vuelves y realmente no eres la misma persona que te fuiste. Y eso es algo positivo, porque aprendes de otras culturas, te adaptas a un ambiente completamente diferente al que tú estás acostumbrado. También tienes la posibilidad de hacer muchísimos amigos, no solo de ahí de Colombia, sino haces amigos de otros países, haces amigos de tu mismo país que no conocías. Entonces, pues también te enseñas a resolver dificultades que te surgen ahí. Entonces, toda esa toma de decisiones te ayuda a crecer como persona y pues influye mucho en tu visión del mundo. Pues expandes como tus horizontes y es muy enriquecedora. A mí algo que aprendí mucho en Colombia fue ser más independiente, regresas y quieres casi comerte el mundo. Entonces, la verdad lo recomiendo mucho. Gracias, Fernanda. Hay una pregunta en el chat que dice, ¿cómo afecta la tradición del Día de Muertos el cuidado al final de la vida o en cualquiera de las etapas de la vida? Bueno, voy a hacer un comentario en cuanto a esa pregunta. Yo antes de irme para México pensaba que una persona moría y ya, ahí acababa todo, ya uno no volvía a tener ningún contacto con esa persona, ¿cierto? y que uno, con el paso del tiempo, como que la iba a olvidar. Pero estar en México, vivir la tradición de los muertos, ver cómo en los altares ponen la foto, el alimento que le gustaba, el licor que le gustaba, le ponen la música que le gustaba, me permitió ver que ese no es el fin, sino que es el inicio de otro estado. Que uno puede tener una conexión espiritual con esa persona, con ese ser querido que ya no está físicamente por el resto de la vida, siempre y cuando uno no la olvide ni la eche en el baúl de los recuerdos. Que uno le puede dar valor a esa persona que ya no está teniendo una conexión una vez al año para que ese recuerdo perdure hasta que la mente de nosotros nos funcione y nunca permita que se olvide de esa persona. Perdón, se me apagó acá el micrófono. Gracias Hernán. No sé si la maestra Magdalena María Fernanda quiere también ampliar un poco esta pregunta desde esa mirada ya mexicana. Ustedes como tal. Sí, realmente la visualización que tenemos como mexicanos hacia la muerte, hay una frase que a mí me gusta mucho de Antonio Machado que dice, la muerte es algo que no debemos temer porque mientras somos, la muerte no es. Y cuando la muerte es, nosotros no somos. Eso quiere decir, esta reflexión nos hace como ver la realidad que si no experimentamos la vida en su totalidad, entonces no podemos experimentar la muerte. Y a lo que me refiero es que cuando hacemos esa celebración o cuando llevamos a cabo esa celebración de la muerte, nos estamos acercando a la vida también. Es una manera de conectarnos con ese episodio tan doloroso como es la pérdida de un ser querido. Eso no quiere decir que no le temamos, eso no quiere decir que no deja de ser un evento pues desagradable para el ser humano, ¿verdad? Tener que perder a un ser querido. Pero también el celebrar la muerte nos ayuda a vivir, a procesar nuestro duelo, nos ayuda a que entendamos, como decía Hernán, esos procesos, a que nosotros veamos que la muerte es parte de la vida, ¿sí? Y que es parte de esa línea de vida porque nacemos, morimos. Y es algo que tenemos tan seguro, tan seguro. No sabemos cuándo va a llegar, pero va a llegar. Y como dicen aquí en Colima, todos vamos para allá. Entonces, realmente la muerte es una celebración que realmente nos acerca a nuestros seres queridos. Todos estamos esperando ese día 1 y 2 de noviembre tan ansiado, que obviamente durante todo el año tenemos rituales, puesto a que celebramos el cumpleaños también de esa persona que se fue, celebramos los aniversarios, celebramos que están vivos. Y mientras ellos están vivos en nuestros recuerdos, siguen viviendo, así como en la película, ¿verdad, Coco? Cuando se extingue una persona, es cuando realmente el último descendiente ya no lo recuerda. Entonces, mientras nosotros celebremos la vida de esos seres tan importantes, tan queridos, que trascendieron o que fueron parte de nuestra vida, es una manera también de honrar esa vida y de sentir que esos seres humanos están dentro de nosotros y viviendo con nosotros. La verdad, maestra, esta celebración es tan bonita, es tan importante y nos llena de orgullo poder compartirlas con ustedes, con el mundo. Ojalá que el mundo pudiera celebrar y pudiéramos entender o tener una conversación más estrecha con la muerte. En realidad, decimos aquí en México, ni nos asusta y nos mofamos y tenemos un día especial para enfrentarla, platicar con ella y decir, bueno, pues aquí estás, eres parte, también te acepto, pero también tenemos un momento como para rechazarla y como para enfrentarla con todas estas conectaciones culturales. Gracias. Gracias, maestra. La cocina y la cultura están parte del cuidado, así de la vida, así como el cuidado, el cuidarse y el cuidar. Agradezco mucho la participación a la maestra Magdalena por compartirnos no solamente su cocina o sus muestras gastronómicas, su cultura, sino también su universidad y sus espacios en el hogar. Agradezco a los estudiantes Fernanda, Hernán, por compartirnos estas experiencias de movilidad y a las estudiantes que hicieron tan hermoso video que nos acerca de una manera más significativa a ese gran evento que para ustedes es el Día de Muertos. Y ya, Chayana. Hacemos ya el cierre. Sí, Ale, claro. Muchísimas gracias a ti. Excelente moderación. Igualmente a nuestros invitados, a nuestros panelistas. Y los queremos invitar a que no se pierda nuestro ciclo de cocina, Cultura y Cuidado con el País Invitado Brasil. Será una muestra gastronómica brasileña y el cuidado saludable. La cita es el viernes 20 de noviembre, dentro de ocho días, desde las 10 de la mañana. Nos despedimos por ahora con un fuerte abrazo. Muchas gracias por su participación. Feliz tarde. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Agradezco infinitamente a la Universidad de Antioquia a través del Departamento de Cooperación Académica para llevar a cabo esta primera feria de internacionalización e interculturalidad de la Facultad de Enfermería, proyectando cuidadores globales. Esta experiencia alrededor de este tema del cuidado nos acerca a nuestros lazos de hermandad. Tenemos un cariño muy especial por los colombianos, por nuestros hermanos. Entonces, que no sea la primera ni la última vez, los invitamos a que todos los colombianos vengan y hagan un intercambio académico, tanto los profesores como los estudiantes, los esperamos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias. Así será, maestra. Muchísimas gracias a ustedes y a las personas asistentes y a nuestros panelistas. Un abrazo fraterno. Feliz tarde. Hasta luego. Gracias. Hasta luego y gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.